La hacemos juntos. Muy buen día a todos los amigos de ISMRadio.tv, ¿cómo están? Arrancamos esto que se llama Radio Cuarto. Hashtag del día de hoy para que hablen con nosotros, buen jueves en arroba ISMRadio.tv, en Twitter, acuérdense, obviamente. Y nos presentamos, Cristófer Morán, ¿cómo estás? Hola, Candé. Buen día a todos los oyentes. Decirnos tu tema del día. Estruir una estación de servicio en Ghana. Hay al menos 55 muertos. Bueno, ya vamos a profundizar ese tema. Muy buen día también para el vecino, ¿cómo estás? Bien, Candé, ¿y vos? Bien, yo estoy feliz. Decirnos de qué nos vas a hablar hoy. Dura advertencia de Obama al primer ministro israelí. Bueno, perfecto, ya vamos a estar sobre eso. Lautaro Suárez. Muy buen día, Candé. Buen día a todos los que escuchas. Decirnos tu titular. Bueno, yo voy a hablar de los productos en la tabla. Perfecto. Camila García, muy buen día. Muy buen día, Candé. Hoy te voy a contar sobre la histórica marcha contra la violencia nacional. Ok, que pasó ayer, ya vamos a estar sobre eso. Muy buen día, Damián. Dilan, perdón. Buen día a todos y hoy voy a hablar sobre el partido de River y el partido de Racing por la Copa Argentina. Perfecto. Perdóname, Dilan. Es la mañana, es muy temprano. Facundo Paso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Hoy vamos a hablar de la FIFA. ¿Quién será el presidente ahora? Perfecto. Hoy vamos a hablar también de la FIFA. Y estamos con Leandro Duarte. Muy buen día. Hola, Candela. Hoy voy a hablar de un juego de mismancia del diablo. Para encontrar el camino, y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvidar, y para qué sufrir, pa' qué. Y pasamos al pronóstico extendido de este fin de semana. Bueno, hoy, cielo parcialmente nublado, mínima 8 grados, máxima 20. Viernes, se acerca el fin de cielo nublado, probabilidad de lluvias, mínima 13 grados, máxima 23. Y sábado, el mejor día de la semana, cielo nublado, probabilidad de lluvias, mínima 17, máxima 21. Así que, atentos ahí, que no va a ser tanto frío, pero va a estar para un saquito, así, 17 grados el sábado. Así que, ojo. Y ahora, para arrancar esta mañana a full con música, como siempre, vamos con Abel Pintos, así que te doy el pase, Abel. Obvio. Yo curso en el Instituto Submedicano Modelo. Escuchame en ISMRadio.tv Esta radio la hacemos juntos. Y después de Abel Pintos de Solo Vivir un Tema Precioso, seguimos esta mañana. Christopher Morán, profundizamos tu tema. Sí, se vive horas dramáticas en Gana, desde que esta madrugada explotó la estación de servicio. Ocurrió en el centro de Arcra, la capital del país. El establecimiento se encontraba colmado de gente, ya que había una fuerte tormenta que azotaba la región. Los equipos de rescate temen que el número de víctimas fatales aumente. Provocó aproximadamente 75 muertes, sí. Se cree que más. Y todavía no se sabe la causa de la explosión que hubo. Qué feo, una tragedia espantosa. Muchas gracias, Cris, por traer el tema acá a Radio Cuarto. Acuérdense, hashtag BuenJueves en arroba ISMRadio.tv Ahí vamos a poder mandarle saluditos que ya nos está escribiendo la gente. Un saludo enorme a Selly Princesa. Y un saludo muy grande a MeGustaElCereal. Así se pone en Twitter. Así que a MeGustaElCereal y a Selly Princesa, un beso enorme. Bueno, seguimos con Damián Palavecino. Tu tema, Damián. Bueno, el presidente estadounidense dijo que la actitud del primer ministro israelí acerca de la creación de un Estado palestino pone en peligro la credibilidad de su país. Dice que esta idea fue impulsada por el miedo que le mete Palestina a Israel. Bueno, muchas gracias, Dami, también por tu tema. De hoy ya vamos a estar hablando de nuevo con vos, Lautaro Suárez. ¿Cómo estás? Bueno, como ya dije, voy a hablar de los productos enlatados. Algunos mitos y algunas ventajas de los productos enlatados. El 95% de los argentinos los utilizan. Y bueno, por lo que lo utilizan es que les posibilita tener acceso a los alimentos fuera de la temporada. En el caso de las frutas y las verduras, por ejemplo. Y algunos mitos son que, por ejemplo, pueden contaminarse con el óxido que produce la lata o que utilizan conservantes. Los dos mitos realmente están desmentidos. El óxido, dijeron expertos, que está totalmente cerrada la lata herméticamente. Y de los conservantes también dijeron que su método para sacarle las bacterias, básicamente, es las altas temperaturas. Bueno, entre las ventajas se encuentran que conservan las propiedades nutricionales, la duración, que duran de cuatro a dos años, tranquilamente, que se mantienen frescos y que sirven para hacer platos fáciles y rápidos. Total, sí. Llevamos a casa, sacamos una latita y ya nos reayuda. Más para, no sé, la pizza, el finde, para todo. Muy bueno. ¿Ustedes qué piensan de la alimentación? Porque hace unas semanas habíamos hablado, hicimos como un debate sobre la alimentación y más, bueno, también de la drogadicción, de todo lo que los famosos utilizan para salir un poco el camino de la fama, para estar un poco más sobre el cielo que sobre la tierra. La verdad, la verdad, ¿ustedes qué piensan? ¿Lautaro? No, no, terrible. La verdad, las drogas me parece que es algo que, bueno, que su objetivo es sacarte de la realidad, pero que realmente, si lo que querés es vivir libre, la droga lo que hace es esclavizarte, básicamente. Vivir la vida loca, como dice nuestro amigo Ricky. ¿Vos, Cami, qué pensás? Sí, yo opino no tan así, pero sí, básicamente. Mientras no sea un exceso, es libertad, por así decirlo. Mientras uno pueda tomar su propia decisión, que ya no te controle, es básicamente eso. Claro, claro. Y bueno, y con el tema de la alimentación también, que siempre dicen que el desayuno es la comida más importante del día, para mí es así. Nosotros, la mayoría, desayunamos a la mañana y estamos pum para arriba, como nos ven, así que todos desayunen todas las mañanas. Ustedes, vos, Dami, ¿qué pensás que querés hablar? Y, la verdad, sí, el desayuno es la comida más importante del día, pero, no sé, yo diría comer todas las veces, porque si uno solo se centra en una comida. Es cierto eso, es cierto. Dicen que más o menos seis veces hay que comer al día, entre colación, cena, almuerzo, desayuno. Eso es para tener una dieta saludable y que estemos todos bien. Bueno, Christopher. Sí, me parece bien. No sé, muy bien confinanteada, porque no, respecto a eso, es bueno que trae gente de desayuno así y que está activa, así, no, hay errores. Es cierto, y que vivamos la vida loca, así, a ver, escuchamos ese tema. Y pasamos de nuevo con el pronóstico extendido de este fin de jueves, hoy mismo, cielo parcialmente nublado, mínima 8 grados, máxima 20. Viernes, cielo nublado, mínima 13 grados, máxima 23. Y el sábado, acuérdense del saquito, cielo nublado, probabilidad de lluvias 17 grados, 21 de máxima. Así que, ustedes acuérdense, va a llegar el día sábado y van a decir, uy, cánteme, hijo, que uses saquito. Póngase el saquito, así que, háganme caso. Y ahora pasamos con Camila García, con Sociedad, lo que pasó ayer. Sí, voy a hablar sobre esta histórica marcha, que se reunió en ayer cerca del Congreso para marchar juntas más de 15.000 personas, para que no haya ni una menos. La convocatoria ante la aberración de las muertes que suceden sin que nada ocurra superó las expectativas. En el 2008 mataban una mujer cada 40 horas, en el 2014 cada 30 horas. En estos años los feminicidios dejaron a cerca de 1.500 niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a vivir con los mismos asesinos. A las 5 comenzó el acto, un acto en el que a los políticos no pudieron ponerse en el primer plano porque no los dejaron. Adelante solo pudieron estar las víctimas de los familiares. Todo esto duró una hora y al final nadie se movió porque estaban abrumados ya por la presencia de esto que decía basta. Básicamente era una imagen vivida del basta. Es cierto, lo que se buscaba, porque yo pensaba por qué el motivo de la marcha, si se sabe que la mayor parte de las veces que se hacen marchas, mucha bolilla no les da, pero después me enteré que era para sacar una ley para las mujeres que aunque sea les pasaba esto tengan un hogar o a dónde ir con sus hijos, porque a muchas mujeres les pasa que su marido las golpea, están muy mal. Quedan obligadas a vivir ahí porque no tienen a dónde ir. Es cierto, y no tienen a dónde ir y por ahí, no sé, no tienen familia. Es un caso, la verdad que muy feo. Sí, es complicado. Estuvieron muchos familiares, como dijiste vos. Muchísimos, 15.000 personas, para un mismo caso, porque tampoco hay que tener una ideología política, religiosa, es simplemente por un hecho humano. Eso, eso es cierto. La política en la sociedad, digamos, en esto que está pasando no importa, decía la gente, y estaba luchando por tener una Argentina mejor también. Sí, 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 sí. Para que no suceda más esto, porque aparte no cabe en ninguna cabeza de alguien que está en sus cabales pegarle a una mujer o maltratarla o, no sé, agredirla. Agredirla, claro, total. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué tienen esos hombres en la cabeza que hacen que las mujeres vivan un martirio en su vida? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Vos, Damián, qué querés hablar? Yo digo, la verdad es que no sé si ni una mujer más, pero yo diría como que nadie más. Dicen mucho de las mujeres, pero todo el mundo debería hacer esto. Ni un hombre, ningún chico, ninguna mujer, nadie. Perfecto. Ahora vamos a seguir sobre este tema. Pasamos a un tema musical y ya volvemos con muchas sorpresas. Ahora podés ver y escuchar la música que te gusta. Buen jueves en arroba ismradio.tv. Si quieren pongan hashtag Radio Cuarto, que es nuestro programa y muchas gracias por estar siempre. Un beso enorme a Soledad Ferreira, a Mariela Farini y gracias que nos está escribiendo por privado también, Sol y Princesa, así que muchas gracias, un beso enorme para todos. Cami, vos nos querías decir algo. Sí, quería retomar con la convocatoria esta que fue tan grande, ya que tuvo más de 150.000 personas que asistieron a esto. Y fue también en más de 100 ciudades distintas, que me olvidé de comentarte, que fue muy increíble. Qué increíble, la verdad que sí. Y tenemos ahora una de las sorpresas que les decía. Tenemos una conexión telefónica con Gabriela Bachet, cantante y conductora, una genia, Gabi. Gabi, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Primero, bueno, contentísima de esta comunicación con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Gabi. Cami García te quiere decir algo. Sí, cómo no. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, muchas gracias. Te quería preguntar, ¿qué opinabas vos sobre la convocatoria multitudinaria de ayer? Bueno, mira, te digo la verdad, ni una menos me emocioné, estoy conmocionada y estoy contenta. Te digo por qué. Porque hay tantos casos de violencia y no hay que callarse más. Hay que denunciar. No hay que callar ni permitir. Las mujeres no tenemos que permitirlo. Así que estoy emocionadísima con lo de ayer. Fue multitudinario. Hice una convocatoria en todo el país. La gente fue espontáneamente a la marcha. Sí, fue increíble. Sí, fue increíble. Ya sea para apoyar la marcha y saber nosotras como mujeres que no lo tenemos que permitir. Es cierto, Gabi. Cami, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, también quería saber, ¿qué pensás vos sobre la desigualdad en salarios solo por la diferencia de género en un mismo trabajo? Bueno, eso es, bueno, se sabe que hace años que pasa eso. Justamente te iba a hacer el comentario que, bueno, que eso no puede ser más. ¿Por qué una mujer tiene que ganar menos de lo que gana un hombre en un mismo, digamos, en un mismo rubro o en un mismo trabajo? O sea, eso no se puede permitir. Basta también de eso de denigrar a la mujer cuando supone que te estás manejando y te dicen, ah, hiciste una mala maniobra o ellos piensan que hiciste una mala maniobra, andá a lavar los platos. No es denigrante andar a lavar los platos. Ni no hay que permitirlo a eso. Sí, son dos comentarios machistas innecesarios. Actual, innecesario. Y otra cosa que tenemos que saber nosotros, que a un violento las mujeres no lo vamos a cambiar. Porque uno dice, de repente, uy, es muy celoso, y vas permitiendo. Primero la agresión verbal no hay que permitirla, ¿sí? El insulto, la agresión, no hay que permitirlo. Porque después de eso, si vos permitís eso, después vienen los golpes, viene la violencia. Entonces eso, no, no hay que permitirlo, ¿sí? Y hay que denunciar. Cuando sucede una cosa así, que tenemos una violencia familiar, violencia doméstica, se tienen que llamar al 911, ir a la comisaría a hacer la denuncia, o si no acercarse, hay una oficina de violencia doméstica de la corte en tribunales. Presentarse y denunciar. Denunciar, callarse. Porque, ¿qué pasa a las mujeres? Dicen, y no, porque ese tipo de hombres violentos no te permiten trabajar, estar independiente de ese hombre, ¿sí? Sí, te encierran, básicamente. Te encierran. Entonces vos no tenés forma, vos decís, ¿dónde me voy yo con los chicos? ¿Sí? Si yo me voy de acá, ¿qué es lo que hago con mi vida, con mis hijos? No, no, no se puede permitir eso, ¿sí? No se puede permitir. Y esto de ayer realmente me emocionó. Hay tantas historias, tantas historias que se vieron ayer, que se comentaron ayer. Así que por ahí, uno, bueno, sabe, las que más se conocen por televisión, pero lo que aguantan mujeres durante años, años, entonces esto no puede volver a pasar, chicas, no lo podemos permitir. Es cierto, es cierto. Ni una menos, acá Facundo quiere hablar con vos, Gaby. Sí, cómo no, hola Facu, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿todo bien vos? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Y no pensás que es mejor abrirse antes que estar así encerrada y vivir todo eso? Lo que pasa es que muchas veces vos viste bajo presión. Suponete, ayer hubo un comentario, entonces que a mí me dejó helada. Entonces, en uno de los canales de televisión, salió una chica, una chica espontáneamente a decir, ¿viste? O le hicieron, no es que le hicieron un reportaje, ella agarró el micrófono de la periodista y dijo en una parte, mamá, me estoy divorciando. Disculpame, perdóname porque me estoy divorciando. ¿Sabés qué pasa? Vivís bajo tanta presión que vos te sentís culpa de todo eso. Y no se puede vivir así. Porque la agresión lo que hace es decir culpa. No, por mi culpa él se enojó. Yo fui la que hice esto y desató que él me golpeara o él me insultara. Y no es así. Es cierto. También existe gente que dice, bueno, si la golpea por algo será. No cabe en ninguna cabeza eso. No, por favor. No, 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 no. No, no, eso no puede pasar nunca. Nadie tiene que permitir ni una agresión verbal ni un golpe, por favor. Es cierto. Eso no debe pasar. Así que, bueno, por suerte ayer pudimos gritar todos ni una menos y tratar de que se sancione en realidad la ley para que las mujeres tengan, aunque sea un sostén, un apoyo, algún centro para ir con sus hijos frente a esta violencia, ¿no? Sí, pero lo que nos queda de toda esta convocatoria de hacer, que fue, no más al silencio. No más. No me callo. Es cierto. Es decir y denunciar y decir, esto no lo quiero para mí, esto no lo permito, ¿sí? Y que nadie, no se tienen que sentir culpables. Porque se han dicho nada. Es cierto. Entonces, no se puede permitir más esto. Gaby, muchísimas gracias. La verdad que nos quedamos acá, hay un silencio en la radio. Estamos súper agradecidos de estar hablando con vos. Acá los chicos, ¿quieren hablar? ¿Quiénes? Sí, bueno, yo quería saludar. Muchísimas gracias a Gaby Bachet. Gracias. Por permitirnos hablar con vos y comentar tu opinión. Muchas gracias. Facu. No, sí, también agradecer y nada. También decir que, a pesar de que hay que cortar con este femicidio, no hay que permitir violencia con nadie. Tenemos que mejorar esta sociedad y nadie tendría que agredir a nadie verbalmente y poder ser una sociedad mejor. Que esto nos sirva, que sirva para todo, ¿no? Qué bueno, sí. Es cierto. Gaby, muchísimas gracias. Nosotros acá, bueno, la gente sabe que sos cantante, que sos conductora. Que súper admiramos. Así que... Muchísimas gracias. Yo lo que quiero, bueno, es felicitar, felicitarlos a todos. El equipo, la verdad que hacen un programa genial porque es divertido, dinámico. Y aparte de eso, ver la mirada de ustedes, de chicos tan jóvenes y tan lindos, porque hay que decir la verdad, son lindos, este, para, para... O sea, no es excepcional, chicos. O sea, es bárbaro el programa. Los felicito y sigan así. Muchas gracias, Gaby. La verdad que estamos todos colorados. No. Bueno, bueno, bueno. Y otra cosa, quiero disculparme con la voz. Tengo una gripe terrible, así que, bueno, espero que se haya escuchado bien mi voz, así que disculpen por mi voz. No, todo perfecto, Gaby. La verdad que muchísimas gracias. Y, bueno, ya vamos a hablar también otro día con vos porque fue preciosa esta charla. Estamos muy contentos. Lo mismo, lo mismo, chicos. Cuando quieran, cuenten conmigo, porque la verdad que el programa es excepcional. Muchísimas gracias, eh. Gracias, Gaby. Gracias, felicidades. Ahora pasó por el programa Gabriela Bachet. Vamos a escuchar un tema musical. Así que, para seguir, a full el día. Si arrancamos con este tema de No te va a gustar, llueve tranquila, un temón. Así que, acuérdense, hashtag, buenjueves en arrobaismradio.tv, hashtag, Radio Cuarto. Un saludo enorme a Soledad, a Anibertu, que también nos manda un beso enorme, Clarita Gómez, y a ver si tenemos más. Bueno, después vamos a seguir diciéndole saluditos. Dylan Feld. Sí, voy a hablar de los partidos de la Copa Argentina. Ayer River le ganó 2 a 0 a Liniers de Bahía Blanca por los 32 agos de la Copa Argentina. Los goles los hicieron Funes Mori y Kaprov. El partido, básicamente, lo dominó River. Pudo meter dos goles rápido, en 30 minutos. Eso lo mató, no tuvo reacción el otro equipo, ya que es de una categoría muy menor. Es del Federal B. Y hay un detalle especial, que ayer, en el segundo tiempo, entró Pablo Aymar, su segundo partido después de su vuelta. Y para la próxima fase, River va a jugar contra Rosario Central. También ayer jugó Racing, que también le ganó 2 a 0 a Independiente de Neuquén por los 32 agos de la Copa Argentina. En este caso, los dos goles los hizo Brian Fernández. Y también fue un partido tranquilo. Independiente de Neuquén, se tiró mucho atrás a jugar de contragolpe y no le salieron las cosas. En la próxima fase, Racing va a enfrentar a Tigre. Y es como un alivio después de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Claro, Deporte también presente acá en Radio Cuarto. Así que, Dylan, ya vamos a seguir con vos en un ratito. Ahora pasamos con Leandro Duarte, videojuegos. ¡Lean! Bueno, me toca a mí. Bueno, vamos a hablar del Diablo. Vamos a hablar del Diablo 1, del Diablo 2, del Diablo 3. Primero, el Diablo 1 es un videojuego de rol. Es de un rol de acción, me parece. Creado por Blizzard North en el año 1996. Y que ha destacado por su importante... Es uno de los más importantes juegos de rol que hubo en ese tiempo, por así decirlo. Y para jugar, ¿qué necesitamos? Una computadora. Una computadora más, sistema operativo. Sistema operativo, creo que sí, sistema operativo creo que sí tenía este juego. No me acuerdo muy bien. Sí, sí, sistema operativo necesita, sí, sí. Porque para la consola no estaba el Diablo, me acuerdo, sí, sí. El sistema operativo. Bueno, ahora vamos a empezar con el Diablo 2, que es lo que le sigue. Es un juego de aventura, lo mismo. Me olvidé de decir que este juego también se puede jugar de muchas personas, multijugador, y también se puede jugar de un solo jugador. Ustedes se escuchan, ¿no? Bueno, para quedarme tranquila de que en cualquier momento nos va a invitar, no sé. Sí. Sí, el juego se fue lanzado en el 2000, para Windows y para Mac OS. Sí. Bueno, ahora voy a hablar del Diablo 3. Sí. Es el que está ahora, que juegan casi todas las personas. Bueno, el Diablo 3 también es un juego muy bueno. Es la continuación, la tercera etapa, el tercer capítulo, se puede decir, de la sala del Diablo. Y es un juego muy bueno que fue lanzado el 28 de junio de 2008 en Blizzard. ¿Y se sigue jugando? Sí, sigue jugando. Mirá que bueno, se ve que está buenísimo, porque que se siga jugando desde el 2008, pasan unos añitos. Sí, porque cada, no sé, cada cuatro meses o más pueden sacar distintos parches. Que los parches son actualizaciones que pueden meter personajes o pueden meter, arreglar cosas del juego, como los bugs, y los bugs son los defectos de los mapas, por ejemplo. Mirá que bueno que está eso, Lean. Así que ya vamos a esperar tu invitación. Nosotros estamos aptos para ir cuando quieras. Así que nada, bueno, esperamos eso. Y ahora ya seguimos, escuchamos un pedacito de la cortina para seguir en esta mañana. Sí, obvio. Y seguimos acá en este programa precioso. No escuchamos la cortina porque teníamos ganas de escuchar más música, un pedacito más. Qué bueno que está este tema. Muchas gracias, Paula, que hacés maravillas con la música. Estamos contentísimos con vos. Pasamos ahora con Facundo Pasoera. Sí, vamos a hablar de un poco de todo, ¿no? Primero vamos a empezar con el topo, Chuck Blaser. Él admitió que él y otros miembros de la Comité Ejecutivo, entre el rector de fútbol mundial, recibieron dinero para votar a favor a Sudáfrica en su candidatura para que juegue el mundial en 2010. También dijo que pagaron sobornos para la elección de Francia de 1998. Bueno, además de eso, fue el que se incorporó adentro de la FIFA para, ¿cómo se dice?, descubrir a todos los que tuvieron a cargo de toda esta corrupción que hubo. Pero bueno, y también vamos a hablar de Joseph Blaser, que se va a ir de la FIFA. Fue sorpresivo ya que en el viernes ganó las elecciones, pero él dijo que la FIFA necesita una profunda estructuración. Y su mandato no cuenta con la integridad del mundo del fútbol. Por eso, puso a plaza un congreso extraordinario en un tiempo para que todos los que quieran se puedan presentar. Maduro también habló que le gustaría, Maduro el presidente de Venezuela, dijo que le gustaría que Diego Maradona sea el presidente de la FIFA. Así que estamos con este tema, cada vez nos vamos a ofrendernos más, se van averiguando cosas. Hay que decir que el programa de torneos, el de la televisión, los despidió ya Borsaco, que era el argentino que está en fuga y lo están buscando. Así que Borsaco ya no forma más parte de torneos. Sí, una pregunta. El primer mundial de 1930, ¿habrá sido por Coimas? Y se habla de todo, no se sabe. La verdad no cuento con tanta información, pero sí, se dice que ya hace bastante tiempo. Hay que decir que en 111 años hubo 8 presidentes, no más. Así que es algo llamativo. Yo escuché que esta renuncia de Blatter habrá sido porque se enteró que iban a haber denuncias contra él por alguna corrupción que habrá hecho. Sí, él lo único que dijo es que la FIFA necesitaba otro cambio y que nada, prefería dejarle el mandato a otro. Chicos, chicos, ¿ustedes escuchan la música que hay de fondo? Se hizo una peli de terror esto. Un ambiente psicológico hoy acá dentro de la radio. Muchas gracias, Paula, una genia. Ah, bien de más. Y estamos con el padrino. Ahora pasamos. Gracias, Facu. Pasamos con el tiempo en Buenos Aires. Viernes, jueves, hoy mismo, cielo parcialmente nublado, mínima 8 grados, máxima 20. Hoy una camperita, yo tengo atrás el saquito, todo, porque muy fresco el mañana. Viernes, cielo nublado, probabilidad de lluvias, mínima 13 grados, máxima 23. Viernes con paraguas porque va a llover. Sábado, cielo nublado, probabilidad de lluvias, mínima 17 grados, máxima 21. Sábado, con saquito. Sigo con lo del saquito porque para mí va a ser así. Créanme. Y ya terminó este programa. Se pasó volando porque le pusimos buena onda. Hay que ponerle buena onda. Qué lindo. Muchas gracias, chicos. También para el vecino. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Lautaro Suárez. Un placer. Muchas gracias, Leandro Duarte. Nada más. Gracias, Christopher Moran. Y a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias, Dylan Fell. Gracias, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a estar acá. Muchas gracias, Cami García. Un placer también. Increíble también tu entrevista que le hiciste a Gaby Bachel. Muchas gracias, Gaby. Y la verdad que te reluciste, Cami. Muchas gracias. Gracias, Facundo también. Chao, Cami. Gracias a todos. Así que, bueno, la que les habla también, Candela Spahn, les dice que sean felices porque es lo único que nos mantiene vivos. Muchas gracias. Chao. Muchito. Muy bueno. Chao. Seguinos en Twitter. Arroba ISN Radio TV.